hola soy juan david urrea y hoy vamos a preparar un dulce esperanza este dulce es un dulce que me encanta porque es súper fácil de hacer lo único que necesita son unos buenos productos para hacerlo nosotros aquí tenemos dulce con leche de san fernando que tenemos la crema de leche repostera san fernando vamos a necesitar unos pistachos tenemos unas almendras cortaditas también entonces vamos a mezclar dulce con leche san fernando vamos a usar 200 gramos lo vamos a sacar lo ponemos en un bowl y vamos a usar también la misma cantidad de crema de leche repostera san fernando mezclado 50 y 50 porque luego le vamos a poner unas galletas entonces mira tengo mi crema que es maravillosa entonces lo que voy a hacer es sencillamente con un tenedorcito exprimir el jugo de este limón y vamos a seguir revolviendo y se cortó la leche no la leche no se corta esto si lo revolvemos no pasa nada es perfecto lo primero es que vamos a hacer una cama con estas galletitas listo y adivinen lo que va a pasar que le vamos a poner esta delicia encima después te lo vamos a dejar en la nevera no en el congelador de 3 a 12 horas dependiendo de las ganas que tengan entonces vamos a hacer otra capita me encanta las galletas tienen que mojarse bien tienen que quedar así como bien 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 humectadas vamos a poner la tercera capa y esto va a quedar con una consistencia deliciosa dulce con leche san fernando al final arriba así delicioso entonces miren esta vaina tan chévere como se ve rico y lo vamos a amalgamar bien y al final lo que voy a hacer antes de llevarlo al refrigerador es ponerle un poquito más de limón y ahora lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar descansar un ratico entonces ya tenemos el molde que estaba bien condensado lo tuvimos casi que seis horas en la nevera entonces vamos a empezar a cortarlo hicimos un helado de yogurt de fresa san fernando entonces voy a hacer una quenelle para que se vea más bonito en el plato que tenga todo lo que uno le gusta de un postre o sea que sea dulce que sea cremoso si es caliente que tenga temperatura correcta si es frío que sea helado entonces acá le vamos a poner unos arándanos al helado y lo vamos a terminar también con unos frutos secos unos pistachos y listo este es nuestro dulce esperanza san fernando hasta la próxima Gracias.